¿Todo bárbaro? ¿Cómo le va a pasar en Miami? Increíble, por supuesto. ¿Y las vacaciones de invierno? Sí, divinas. ¿Estabas al tanto de que hicimos una nota con Fabián Cubero, que nos contó que él tenía unas vacaciones programadas con las niñas y no las pudo hacer porque vos metiste este viaje en el medio, casi adrede? La justicia sabe la verdad. Yo no tengo nada, nada, nada que decir. Él estaba mintiendo, dijo que estaba en una situación un tanto complicada también para poder llegar a un acuerdo. ¿Es compleja la situación entre ustedes? No tengo nada que decir, estoy con mis niñas, venimos de unas vacaciones divinas y es todo lo que tengo para decir. Él dijo que el viaje lo había pedido antes y que vos interpusiste esto y que él se quedó sin vacaciones para con las niñas. En la justicia está la verdad y los tiempos, chicos. ¿No hay nada que le quieras responder a él? Porque digo, ha sido muy duro con vos. Absolutamente nada. Cuando uno está tranquilo, sabe que la verdad, la justicia y todo. Con respecto al casamiento, ¿sigue todo bien? Porque también corrieron rumores de que estaba un tanto compleja la situación de la fiesta con Manu. Todo bien, todo bien. Y con respecto a la denuncia, a la supuesta denuncia de tu hija mayor, ¿algo que quieras decir, aclarar? Eso no existe. Eso no existe. Porque siguen hablando de algo que no existe. No, porque del otro lado no lo niegan, entonces tal vez da lugar a dudas, por eso. Sí. ¿Por qué crees que te pasan estas cosas? ¿No te dejan tranquila? ¿Eso es lo que pasa? Porque siempre aparecen muchas informaciones con respecto a vos, a tu vida, a tu nueva pareja, a tus hijas, a tu manera. Muy lamentable por las menores, la verdad, lamentable. ¿Te molesta que se pongan en tela de juicio que fue el de tu mamá, como sos como persona también? Me molesta que haya menores en el medio, que pasen por cosas que no deberían pasar. ¿Crees que en algún momento se va a tranquilizar esta situación? Porque es muy fuerte la nota que nos dio Fabián el viernes hablando de esto. ¿Algo más para decir, Nicole? No, gracias. Recién llegadas de Miami en pleno escándalo mediático y judicial con Fabián Cubero. Nicol, habló con nosotros de manera exclusiva y vos lo viste en un curso. Muy buen trabajo. Muy buena nota. Muy bien. Hace tiempo que no hablaba cínico. Sí, tal cual. Porque aparte, como había contado acá Maite, que había dejado los ocho escalones porque no había hablado. Que fue muy cuidadosa respecto de no decir nada, digamos, se ampara en la justicia y no dijo nada personal. Recién me acordé, porque me lo contaron ayer, ¿se acuerdan que siempre estamos dando vueltas sobre, vos Marce trajiste el tema hace tiempo, el porqué del enojo de la nena, por qué se habría enojado, no la voy a nombrar, a la hija más grande y este alejamiento que tuvo, ¿no?, con su mamá. Bueno, lo que ayer me contaron, y suena bastante lógico, es que una vez su hija más grande habría acompañado a Manu Ursera a unas carreras. No tengo muy claro si en esa carrera estaba o no Nicole. Y bueno, obviamente hay un montón de gente y la hija habría conocido a un chico un poquito más grande. ¿Cuántos años tiene ella? ¿15? Suponete que el chico tendría... 14, cumple 15. Bueno, 17, ponele algo así. Entonces, Manu le pareció que todavía era chiquita, como para empezar así como una historia, con él alerta, habría alertado a Nicole sobre esta situación, Nicole habría agarrado a su hija, le habrá dicho, mirá, me parece que todavía sos chica, para ponerte de novia, estás estudiando, saliendo con tus amigas, lo que creo que cualquier madre, ¿no?, le diría a sus hijos. Lo que me dicen es que ese habría sido el motivo del enojo de parte de la hija para con la mamá, por esa puesta de límites y ahí es donde ella se enoja y decide ir a vivir con el padre. Me queda, estoy totalmente sorprendida en este caso, si Manu Urcera se dio cuenta de una situación que debería haberse dado cuenta la madre. Es que, por eso te digo, Manu, no estaba. ¿Por qué él se percata por eso? Es que eso es lo que más me preocupa. No, no estaba en ese viaje. Por eso, es lo que más me llama la atención. Digo, igual, ella debería haber estado. Igual, a mí me parece que eso habla bien de él. Yo creo, yo creo que estamos hablando de una madre que dijo que la hija no viajaba porque tenía miedo a los aviones. Y eso es mentira. Porque Indiana Cupero se fue a Jujuy en avión con la familia Cupero. Ah, pero mejor lo dijo para proteger el tema de... Claro, entonces no digas nada, porque, viste, intento. Pero Laura, eso era al principio que no se conocía. Yo no les creo nada, no les creo nada. Chicos, hace tantos meses que no había estado. Pero no les crees nada a ninguno de los dos, ni a Cupero ni a... No, yo le creo a la nena. Yo le creo a la nena y hay una denuncia. Que haya sido desestimada eso del tema. Que la justicia, ya ha dicho, lo que me trajeron como grabación, el audio famoso, y lo que me trajeron como escrito, no alcanza para iniciar una causa. Igual, pero si la justicia... Lo que decían todos los que la abogada no sería. Yo coincido en parte con Laura, porque no echemos la culpa solamente a la abogada de Cupero. Por ahí Cholula salió, no maneja los medios. No la estoy defendiendo, digo, pero tampoco es seria la justicia. No, no. Porque este circo lo podían evitar. La jueza puede agarrar y decir, bueno, a ver, se sientan los padres, porque todos dicen que hay causas peores. Hay causas peores en este juzgado. Entonces, si no es tan grave esta causa, ¿por qué si la niña es grande y los padres también no lo sientan? No trata de mediar. Y dicen, median y chau.